El Hotel Mousay, Adults Only cuenta con piscina exterior y 4 restaurantes a la carta y se encuentra en la playa Grasa Blanca, a 5 kilómetros de la playa de Mismolaya. Las suites tienen vistas al mar y están equipadas con televisión de pantalla, plana, aire acondicionado, cafetera, minibar, soporte para hipo y baño privado con ducha y bañera de hidromasaje. El establecimiento alberga una azotea, restaurante junto a la piscina y un bar-cafetería frente a la playa. En la azotea hay un salón de fumadores y se organizan sesiones de DJ y actividades de entretenimiento. El Hotel Mousay, Adults Only tiene una pista de tenis y planifica actividades de senderismo en cascada, kayak, paddle surf y el buceo. Asimismo, hay un spa de lujo que presenta una decoración única y ofrece servicios de peluquería y tratamientos de belleza y circuito de hidroterapia de última generación. El hotel se encuentra a 10 minutos en coche de la plaza principal de Puerto Vallarta y a 30 minutos en barco de Los Arcos y del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gres�! 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 Gracias.